Ahora vamos a hacer la demostración de cómo envasar en un contenedor gastronol con la máquina SICO 460. Lo primero que haríamos sería encender la máquina, está en auto y lo que vamos a dar para trabajar es al botón de tarros. Esta máquina tiene dos tomas para sacar el aire de las bolsas, al ser tan potente necesita de las dos, y cuando vamos a trabajar con tarros, colocamos el tubo en una de las tomas y el problema es que nos queda la otra toma abierta. Simplemente con un pedacito de cartón vamos a resolver ese problema. Tomamos el conector para tarros, lo colocamos en su sitio, ponemos la máquina en marcha y tapamos la toma para tarros. Veis que ya en este momento el medidor de presión ya está subiendo. Ya el dedo de ahí lo puedo quitar porque ha quedado el cartón cogido a la máquina. Sigue subiendo. Cuando estemos a 0,9 bares, ya ha pasado de 0,9 bares, por eso ahora podemos tranquilamente apagar la máquina. Ahora vamos a comprobar que ha quedado bien hecho el vacío. Vais a escuchar cómo entra el aire dentro del contenedor.